La doctora Cameron fue salpicada con sangre de un paciente VIH positivo y para descartar toda posibilidad, el Dr. Howe insiste en que se haga la prueba de sangre. ¿Cómo salió la prueba de VIH? ¿Estudió? Me reprogramaron para esta tarde, hay un nuevo paciente, mujer de 34 años, desorden cinético. ¿Desorden cinético? Fascinante. Debes hacerte ese examen hoy. Quisiera que recordaran mi cumpleaños y no mi prueba de VIH. Perdónanos por preocuparnos. Hice una apuesta con Howe. Él dice que te asusta hacerla y yo que eres muy obsesiva para no hacerla. Ustedes me deben cien dólares. ¿No te hiciste la prueba? El miedo siempre triunfa sobre la obsesión. No es para tanto. Me hice pruebas virales y de anticuerpos. Es noventa y nueve punto nueve por ciento de que no tengo VIH. Y si hace la prueba y da negativo, gana la décima de punto. Pero si es positivo, pierde casi cien, ¿verdad? Cameron, te amo. Tendrás los resultados mañana.